Trataron de marchar los cadetes y el pueblo también. Entonces se levantó una persona que, según la última hora, oiga decir que de apelloso el de Vila, con algo en la mano, así echando a la gente para atrás. Sonó un disparo y después de ese disparo vino una descarga. Ahí se inició el tiroteo, nosotros nos lanzamos al suelo y es natural que las balas pasaran por encima de nosotros. De los 37 perdigones que tengo actualmente en las piernas, me pegaron 13 más en la espalda. Yo vi tirar a la policía y vi cuando le tiraban a la multitud, a la gente que estaba en la acera, porque ellos le dispararon a la gente que estaba en la acera, mientras la gente corría. Una señora aproximadamente de 55, 50 o 55 años, gruesa, corría desfavorida hacia la esquina del edificio donde estaba la junta y donde estaba el negocio medio, resbaló en la acera y cuando cayó, uno de los policías que tenía una de las carabinas en la mano, le da un culatazo en la cabeza con tal rudeza que la masa encefálica de la señora rueda por la acera y los que venían corriendo detrás de ella, resbalaban ahí. Acertó a darle a la jovencita de apenas 13 años y fue subiendo la ametralladora de tal modo que fue como si con un machete la hubiese dividido. Aún la policía disparando a flor de carretera, tratando de rematar los que habían caído. Y entre cuándo se acababan las cabezas a ver y veíamos cuando traían los heridos, entre personas traían los heridos sangrando por la calle y los metían los denteles a la puerta, porque la policía daba la vuelta a la manzana montando de los carros que tenían antes, como una de esas para subir, no recuerdo ahora cómo se llamaba eso, tapalodo o algo así, que se subían ahí, esos carros de aquel tiempo, pues con los revolver en la mano. Unas hermanitas de la caridad, las hermanas Josefina, que servían en la clínica del doctor Pila, pude lograr la escalera que al frente de ese edificio fue donde logró escribir uno de los heridos. Esas frases tan claras y tan elocuentes que aparecieron escritas con sangre que decían ¡Viva la república y abajo los asesinos! Como la policía a cualquiera que encontraba con una camisa negra le entraba seguido, si no era tiro a culatazo, pues en la clínica cada vez que llegaba uno con una camisa negra se la quitaban, le daban una camisola de las que le ponían a los enfermos y lo acostaban en una cama. Cuando la policía entraba por allá no veía nada más que enfermos, quiere decir que no veía nacionalistas. Había pánico puesto que todo el pueblo estábamos desarmados y toda aquella gente pues estaba en armada. El fiscal Pierluisi me entregó una declaración y me dijo, tienes que estudiarte esa declaración porque esta es la declaración que tú dices, es la que tú tienes que decir allí. Yo me puse a leer aquella al principio y yo dije, no puede ser, esta no es mi declaración. Gracias. 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 Gracias.